MIRCO CORONEL Estamos con Mirco Coronel, jugador de la quinta división. Bueno, Mirco, no se empezó bien el torneo, pero hay que seguir, ¿no? Dijo Roberto recién que es largo. No, sí, sí, satisfecho por lo que hicimos. Dimos lo mejor, lo que estuvimos practicando sería en estos un mes y medio más o menos. Bueno, nos desconcentramos nomás, pero estuvimos bien. En el partido se notó que le costó más que nada en el juego, pero no fue, más que nada, el resultado fue mentiroso. El resultado era mentiroso. Tuvimos oportunidades, pero no la aprovechamos. Ellas tuvieron todo y la aprovecharon hoy. ¿Qué cosas pensás que hay que corregir de cara al futuro? La concentración. Hay que trabajar mucho la concentración porque un segundo con ellos cuidamos. No hacen un gol. Lázaro Ortega. Bueno, Lázaro, ¿qué análisis podés hacer de este partido ante Quilmes? La verdad que fue un partido muy complicado, muy intenso. Era mucho por afuera. La verdad que había que pensar mucho el partido. Hicimos un desgaste muy importante en el primer tiempo. Y en el segundo, la verdad que fueron dos pelotas, dos jugadas que llegaron ellos y la convirtieron. Hasta el 1 a 0 se notó un partido tranquilo, como vos bien decías. No había mucha diferencia tanto con Campeoneros como Quilmes. Ya en el segundo gol, que decía Fútbol Olímpico, llegó de sorpresa, se dividió más, ¿no? ¿Cómo lo viste? Sí, la verdad que el segundo gol fue el que destrabó el partido. En el primero le estábamos llegando, le seguíamos llegando. Fue muy bien. El primer tiempo, el segundo gol, lo destrabó. Así como te dije. Desde el tema del juego, comparado con el año pasado, que les costó mucho más que ahora. ¿Qué cosas pensás que mejoraron y que hay que seguir avanzando? Y la verdad que mucha concentración tuvimos. El primer tiempo lo jugamos muy bien. Esperamos, no salimos a lo loco. Y la verdad que eso cambió mucho el año pasado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y dejame mandar saludos a la gente de Campeoneros y a mi familia. Gracias.